Centrales, obreras y organizaciones gremiales se aprestan para movilizarse este sábado 1 de mayo en conmemoración al Día del Trabajador. José Luis Baquedano señala que entre las exigencias está el derecho a la salud de los hondureños en medio de esta pandemia. Estamos viendo el tema de la salud, el tema de la pandemia con la no vacunación de los trabajadores y el pueblo hondureño en general que no ha recibido las vacunas, el tema del alto costo de canasta básica, servicios públicos, el tema de tratar de vulnerar los derechos de los maestros en este momento. El gremio de los docentes acompañará esta marcha exigiendo sus derechos laborales y denunciando la pretensión del gobierno de vulnerar los fondos de pensiones de los maestros, revela Daniel Esponda. Esta ley de la AFP que han reformado tácitamente no menciona a los institutos de pensiones, pero nos genera muchísima suspicacia que hayan dispensado dos debates, que no se haya turnado a la comisión correspondiente y sobre todo que se haya aprobado de manera súper rápida cuando es un tema altamente delicado para la población en general. A pesar que existe una prohibición para las concentraciones masivas, Oscar Suazo, fiscal del Sindicato de Trabajadores del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, señala que se mantendrán los cuidados de bioseguridad, pero ellos no se van a detener en sus exigencias. No podemos nosotros utilizar por excusa de que por estar en pandemia no podemos salir a manifestarnos, al contrario, tenemos que hacernos sentir para de una buena vez parar tanto el atrocinio que está cometiendo este sistema contra la cárcel trabajadora. Representantes de los sectores obreros aseguran que este sábado primero de mayo la manifestación la harán a nivel nacional, donde expondrán todas estas exigencias que han venido haciendo al gobierno. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó de Liarita.